Hola, 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 bienvenidos a la partida esta caca Miren la dificultad, lo pongo avanzado La parte 3 de Left 4 Dead Campaña, toque los difuntos, ven la segunda Personaje, me elegiría a Luis, pero es negro No, pero es divertido porque me trollea el hijo de puta, así que lo vamos a dejar Bueno, lo pongo en avanzado, lo pongo ahí así para que no me digan nada, no me rompan los huevos Vamos a cargar el jueguillo Ahora se lo van a tener que fumar por pelotudo Recargó casi a los pedos, que hijo de puta Bueno, ¿qué pasó? Subí el volumen del juego mucho, pero me parece que se baja solo por alguna razón, no se bien Así que, si se baja, se baja solo, está el mango Bueno, agarro Botiquín, vamos a llegar a Riverside Y seguramente quieren que yo vaya adelante de todo, así que wey Vamos chicos Que te quería poner mira, que pelotudo, que fue el Call of Duty Vamos Mira, este está cagando en el auto Uno Uno Dos, se escucha muy bajo A ver, voy a tratar de arreglarlo Si no, se cagan Ahí vengo Volví, pero... Uh, me rompió la oreja Seguramente se va a bajar así que lo dejo así O no Mejor lo bajo del juego Así no hago cagada Audio Taka Taka Listo No Ay, hijo de puta, dale Ahí me gusta bien, grito, no sé ¡Muera, muera! ¡No, no, 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 no! ¡Si no se me escucha, grito! ¡Comela, pelotudo! ¡Toma! Hace que te gustan los guachiturros Te tiro el puente ¡Parta! ¡Uy, un león! ¿Qué es eso? Se escucha todo ¡Oh! ¡Me vino a la cara! ¡Asesino! Pensé que era un zombie especial ¿Y qué hacemos acá? ¿Cómo cruzamos? ¿Qué? ¡Dejalo, mi amigo! ¡Me lo salvo a Luis, hijo de puta! Siempre me caga los frags Vamos a matar así, mirá Fácil, fácil, fácil Vean que lo puse en avanzado Ahora me pega en una pina y me saca en 93 ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! Explotó como un lechón panza alegre Hijo de Remilio y una gran puta ¡Chicos! ¡Encontré el camino! ¡Vengan! ¡A recargar! ¡A recargar! ¡Qué querés! ¡Uy, uy! ¡La gorda! ¡Y vos qué! ¿Por qué me protege Luis? Si no, no... Estoy feliz yo Si se escucha muy alto la cago Pero weh Prefiero que se escuche alto Y no bajo Hola, 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 weh Listo, chicos, vamos ¡Uy, la gorda! Se armó la gorda ¡Muerán! ¡Infelices, hijos de puta! ¡Vamos, vamos! ¡Siempre te agarra la voz, pelotudo! Ah, no, era la puta ¡Uy, explotó como un pedo! ¡Vamos, chicos, vamos! Se acabaron Che, mis balas Mi arma No, tenía una bala, boludo Me quedé sin arma ¿Será por acá? Me parece que no Vamos Todo lleno de cadáveres Color a culo Caca, feos, malos ¿Qué querés? Yo no debería gastar balas Porque no tengo, ¿no? ¿Y qué hago si no tengo balas? No hay un puto Nada me dieron Metete la escalera en el culo Mirá, subo Wow, parezco levito No sé Venga, chicos ¡Chicos! 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 Vengan Encontré más guachiturros Pero está mal rateado Le pego en la cabeza ¡Aaah! ¿Qué? ¡Uh, me atacaba, boludo! Pero, mira lo que me pegan En avanzado No juego más ¿Qué? Me... Me atacan de todos lados No tengo balas No tengo balas ¡Aaah! ¡Recarga! Ah, estas son infinitas Eso es bueno Bueno, pegan un choto Pero... Ya veo bien un tanque Y no tengo arma ¡Uy, uy, 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 uy! Pero... Se escucha como que hay un zombie especial Pero... Pero nunca los caso Hijo de puta Me... Me... No sé Vengan, chicos Encontré una puerta ¡Uy, esto me gusta! Dale, explotá ¡Aaah! ¡Gordo! ¡Oh, no, no! Yo cubro acá Yo cubro acá ¡Mueran, mueran! ¡Culo, culo, culo! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Por la gente normal! ¡Mueran! ¡Por los vivientes! No es que se murieron todos Bueno, curate A mí ni me esperan, hijo de puta ¡Uy, lo que estoy grabando! ¡A cien, boludo! Soy un pelotudo Ahí vengo Volví Para andar mejorcito ¿Qué tiré? ¿Con cuál era la luz? No hay un arma para mí Este calefón no sirve ¿Qué era eso? Parece que estos ¡Goo! ¡Muero, gordo! Le tiré una caja, boludo Soy un pelotudo Yo también La mejor puntería El hijo de puta ¡Uy, está vomitando! ¿Estás bien, amigo? Los recitales fuegos ¿Qué? ¿Me quieren robar las...? ¿Me quieren robar...? ¡Uy! ¡Uy! ¡Eh! Siempre me los cagan ¡Mira la lengua! ¡Dame un arma! ¡Quiero un arma! ¡Quiero matar guachiturros Con un arma Como la gente ¿Qué? ¡Me mirá! ¿Por qué no me das Una escopeta Algo? ¡Qué ruido! ¡Que viene! ¡Que viene la peor bestia! ¡No, no, 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 no! ¡Va, va, va, va! ¡Uy, los guachiturros! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, mirá! ¡Hola! 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 ¡Oh! ¡No, no! Yo me quedo atrás Gracias Pero moríte Esta arma de mierda ¡Mirá! ¡No, no, no! Me cagan a todo Voy a quedar último en todo Uy, una pipe bomb ¡Uy! Las dual Aquí hay un arma ¿Dónde? En la concha De tu hermana Por lo menos Y para más derecho Mirá, se trepan ¿Qué cree? Uy, lo hicieron ¡Mierda! ¡Dale! ¡Uy! ¡Defiéndanme! ¡Son tres pelotudos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres pelotudos! ¡Jop! Vení, vení, vení Lo único de falta Lo único de falta Quiero un arma Bueno, vámonos, vámonos Acá no me dan armas Ni soñando, boludo ¡Uuuh! Se tropezó el pelotudo ¡Defiéndanme! ¡Pelotudos! ¡Pelotudos! ¡Pelotudo! ¡La reputa que te parió! ¡Dale! Ni me dan arma, boludo Son una pija Una pija Ni siquiera parada Toda chiquita De vecino Dale No llego más al refugio ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Quiero armas yo, boludo Estoy todo el puto día jugando con las pistolas ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dale! ¡Dame un refugio! ¡Dale! ¡Vos también! ¿Qué querés? ¡Dale! ¡Dale! ¡Mate una embarazada! ¡Dale! ¡Toma! ¡Gordo! ¡Pijotero! ¡La puta madre! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Dale! ¡Vamos! Pues acá, no hay ni un arma, no me digas Ahí está ¡Descajetense todos, hijos de puta! ¡Defensa general! ¡Boludo! ¡Está con las pistolas! ¡Dejate de joder! ¡Son una mierda los míos! ¡Son una pija muerta! Se van a la mierda, boludo ¡Dame un arma! ¡Primero me voy a curar! ¡Pues tengo el culo a la miseria! ¡Debe ser tu hermana que se cagó, hijo de puta! ¡No le eches la culpa a lo demás! ¡128 balas! ¡Escopeta! ¡Listo! ¡Tengo todo! ¡Exodus 915! ¡Creen en el señor y te acompañarán la vida! ¡Uno! ¡Se bajó el sonido! ¡Para, para! ¡Entren, entren! ¡Ahí vengo! ¡Siempre se baja el sonido puto! ¡A ver! ¡Ahora sí! ¡Tengo escopeta! ¡Tengo escopeta! ¡Me mordió un pezón! ¡Mirá lo que me sacó! ¡Vamos! ¡Que no vaya Megaloms en este mapa! ¡Que querés! ¡Que! ¡Mirá, mirá! ¡Ahora sí! ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¡Uy! ¡Culo, culo! ¡Culos, culos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué lindo matar con escopeta, boludo! ¡Pum! ¡La cabeza a la mierda! ¡Pum! ¡Recargando! ¡Aaaaaaah! ¡Ay! ¡Se tildó todo! ¡Mirá! ¡Me sacó! ¡125.000 de vida, hijo de puta! ¡Ay! ¡De nuevo! ¡No! ¡Se caen del techo en mi cabeza! ¿Por qué tengo tanta mala suerte? ¡Arre loco! ¡Arre cargar! ¡Boludo! ¡No tengo botiquín! ¡Qué pasó! ¡Son una! ¡Si yo agarré! ¡Aaaaaaah! ¿Qué es ese ruido? ¡Oh! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Hay de todo acá! ¡Decidme que él me da! ¡Aaaaaaah! ¡Por qué sube las escaleras! ¡Por qué sube las escaleras! ¡Vení! ¡Gorro de puto! ¡Tatatata! ¡No! 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 ¡No dispares a tus compañeros! ¡Tomada! ¡Tomada! ¡Oh! ¡Dale! ¡Déjame! ¡Déjale a Luis! ¡No! ¡Lo reventó! ¡No! ¡Viene a por mí! ¡Vení! ¡Dale! ¡No muere! ¡Aaaaaaah! ¡Dale! ¡Boludo! ¡Me muero! ¡Curame! ¡Dale! 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 ¿Qué es eso? ¡Muchas gracias! ¡Boludo! ¡No! ¡Me mataron a Luis! ¡Se subió a la escalera nomás el hijo de pum! ¡Mirá! ¡Ni pasaba! ¿Por qué? ¡El gordo! ¡Esto pasa! ¡La puta que lo repario! ¡Son! ¡No! ¡Cesar! ¡Pan boludo! ¡El tanque en difícil! ¡Lo peor que existe! ¡Ay! ¡Bien! ¡Lo maté de un tiro! ¡Hay armas! ¡Pero! ¡Pero si te disparé! ¡Pero si te disparé! ¡Te dispará! ¡Dale! ¡Boludo! ¡Está re difícil! ¡Arrescaqué! ¡Por dónde entró! ¡Boludo! ¡Apareció Luri de la nada! ¿Dónde? ¡Siguen apareciendo, boludo! ¡No joma! ¡Vamos, vamos! ¡Avancen! ¡¿Por dónde?! ¡El tanque voló, se zarpó! ¡Nos hizo pija! ¡Pero moríste! ¡Uy, está lleno de bichos! ¡No hagan ruido, chicos! ¡No hagan ningún ruido! ¡No hagan ruido! ¡A ver! ¿Qué cosa la compuerta? ¡Uy! ¡Se trepan los guachos! ¡Mierda esto! ¡Uy, le voló el brazo! ¡Uy! ¡Le voló el brazo! ¡Vamos, chicos! ¡Síganme nomás! ¡Síganme los buenos! ¡Síganme los buenos! ¡Dale! ¡Fraps, hijo de puta! ¡Siempre agarro la misma mierda! ¡La tendrá que tirar, no? ¡Pero nunca tiré una! ¡A ver ahora! Ya vienen Voy a dejar el volumen Porque no escucho una mierda Ahí está, vamos Esta mierda, ¿dónde está? Ahora, ¡muelan! ¡Eh! ¡Se van a comer la bomba! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Uh! Explotaron todos, boludo Otra, otra, quiero otra, me gustó ¡Mueran! ¡Cómanse esa, hijos de puta! ¡Pum! Se murieron todos ¿Y ahora? Hay más Joya ¡Uy, uy, uy! ¡Eh! Me agarró la pija Potiquines ¡Uy, qué lindo! Yo quiero uno ¡Píldoras! ¡Píldoras, no! ¡Me la rechoreó! ¡Forro, hijo de puta! Espero explotar como una bomba Pero explotar como una bomba ¡Ay, vale! ¿Dónde estoy? Siempre por matar Por me hallamos yo solo, boludo ¡Uy, son una mierda los míos! ¡Uh! Se sigue con escopeta acá, limpias todo ¡Ah, hijo de puta! No tengo balas A ver, dale Quiero terminar este capítulo, caca ¿Qué querés? ¡Uy, ese es malo, ¿a no? Con malo me refería a uno difícil Tipo, me agarró ¡Ah, hijo de puta! ¡La esquivé! O, o, lo agarró otro El entrenamiento de Touhou Dio resultado ¡Refugio! ¡Ah, mam, mam! Me comí esto, dale Vamos, vamos, vamos ¡No hay escalera! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es ese ruido? ¡Uy, los guachiturros! ¡Uy, uy, uy! ¡Yo cubro acá! ¡Yo cubro! Le voy a hacerlo como si me hicieran caso Pero ni bola Hunter, dale Pero asómense ustedes Que a mí me mata Me damos salto ¡Aaah! Chicos Chicos Permiso No La llorona No Me gustó Estar de cerca Vamos por el otro lado ¡Aaah! Y muy cerca Y sí No Vamos despacio Muchachos No quiero ninguna incompetencia ¿Entendiste, Luis? Se rasca la oreja al forro ¡Uy, uy, 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 uy! Le volé media panza, boludo Me gustan ¡Aaah! No Mátalo Matalo Matalo Y la Witch Parece estar por adentro Yo sigo caminando Refugio vamos Vamos, ya llegamos y terminamos, chicos Terminamos Van a tomar esta pócima Por si las moscas ¿Qué mirás, pelotudo? ¿Por qué salté con recounter? ¡Ah, hijo de puta! ¡Uy, me da el refugio! ¡Es un tren! ¡Vamos, listo, chau! ¡Uy, uy! ¡Vengan, hijos de puta! ¡Que quiero terminar! ¿Qué te agarraron, pelotudo? ¡Dale! ¡Oh, son una pija! ¡Listo, chau! ¡Se murió Luis! ¡Pero venid aquí, hostia! ¡Venid, hostia, la puta madre, tío! ¡Bien hecho! ¡Ah! ¡Uy, me atacó un zombi! ¡Oh, tío! ¡Estoy en las últimas! ¡Moridite! Bueno, gente Esto termina acá Asesino de tanque 20.000 escopetazos en la panza En la oreja Y en los labios Se comió todo el plomo Y duró todo el hijo de puta No hay que subestimar a los tanques en difícil Bueno, gente Espero les haya gustado Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube Manito arriba por la úlcera Y Luis, hijo de puta Que aparece en un apartamento De dos por dos No sé Sin puerta Nos vemos Adiós Adiós Música 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 ¡Gracias!